Hola amigos y desconocidos, soy Paco Conká. En esta ocasión os voy a explicar cómo usar Audacity con Camtasia y con Filmora. Me he decidido hacer este vídeo, aunque no es de fotografía ni de edición con Photoshop, porque yo creo que es muy útil, que os va a ser muy útil, y no he encontrado ningún vídeo tutorial que explique esto, de cómo conjugar o cómo mejorar la voz con Audacity y Filmora o Camtasia. Bueno, lo que voy a hacer es explicar cómo se hace este proceso con Camtasia, ¿vale? Pero si usáis Filmora, pues lo podéis hacer exactamente igual, prácticamente es lo mismo, ¿vale? Deciros que, por ejemplo, con Adobe Premiere sí que tiene un editor de sonido que está fabuloso, y igual no haría falta este paso, ¿vale? Pero con programas que son más sencillitos, como es Camtasia o Filmora, la parte de mejorar el sonido no la tiene muy desarrollada, y Camtasia prácticamente no tiene ninguna herramienta. Entonces, mejorando la voz con Audacity, que supongo que lo conocéis, es un programa gratuito de edición de sonido, que podéis hacer un mogollón de cosas, pues vamos a mejorar esa voz aquí en Camtasia. Yo estoy grabando, por ejemplo, el sonido con este micrófono de solapa que me veis aquí, pero sirve para cualquier tipo de micrófono, lógicamente. Incluso si grabáis directamente del móvil o de una cámara, también os serviría, ¿vale? Lo primero que haremos en la edición, bueno, yo lo voy a hacer con el ejemplo, con el mismo tutorial, voy a mejorar la propia voz de la propia secuencia que yo voy grabando, conforme vaya grabando los vídeos directamente en Camtasia. Lo podéis hacer así, o sea, esto sirve para esto, o bien podéis importar vuestros vídeos y hacer la edición en Camtasia. Lo que sí que os aconsejo es que, como vamos a mejorar la voz, la música la pondremos a posteriori. O sea, primero vamos a hacer toda la grabación del audio de nuestra voz, o de la voz del personaje que hayamos entrevistado o lo que sea, la mejoraremos, y luego ya, más adelante, cuando ya tengamos esa mejora del audio hecho, entonces ya podéis añadirle la música. Lo primero que haremos es dejar unos segundos de grabación sin hablar nada, para que capte un poco el sonido de fondo, ¿vale? Para luego poder coger ese muestreo, que ahora vemos cómo se hace en Audacity, para coger ese muestreo primero de los 3-4 primeros segundos y eliminar mejor el ruido. Vamos a ver un ejemplo. Aprovecho para recordaros que os suscribáis al canal, tenéis un montón de videotutoriales subidos, de fotografía, edición, sobre todo con Photoshop, fotomontajes, etc. Y también recordaros que tenéis un blog, mi blog de fotografía y edición, que se llama pacograu.com, que también podéis visitar, tenéis artículos gratuitos, material gratuito para descargar, un montón de cositas, ¿vale? Aprovecho este trozo de grabación para hacer mi propia publi, ¿vale? Vale, el primer paso sería separar lo que es el audio del vídeo. Cuando nosotros grabamos, importamos aquí directamente a Camtasia, como veis en la pista aparece el audio y el vídeo junto, pues lo vamos a separar, ¿vale? Seleccionamos todas nuestras pistas, botón derecho del ratón, le damos separar audio y vídeo, y nos crea una pista nueva con el audio por separado y el vídeo por separado. Ese sería el primer paso. Vale, el siguiente paso sería exportar ese vídeo, o sea, ese sonido, solo el sonido, ¿vale? Os vais a compartir, exportar solo audio, ¿vale? Podéis seleccionar WAP, que es sin comprimir, o archivo M4A, que es comprimido, y voy a escoger sin comprimir WAP, para que no pierda nada, nada de calidad, para que se pueda apreciar mejor, ¿vale? He puesto el nombre de prueba y le dais a guardar, se guarda súper rápido. Ahora el siguiente paso es abrir nuestro audio en Camtasia, os abrís ahí, en Audacity, vais a archivo, abrir, seleccionáis el fichero, el archivito de prueba, abrir, vale, y directamente lo tenemos aquí. Vale, paso uno, pues la reducción del ruido, ¿vale? Por eso hemos dejado ese hueco de silencio. Yo lo tengo aquí, vosotros cuando hagáis las primeras grabaciones, pues igual lo tenéis al principio, pero yo lo voy a coger de aquí, que es el silencio ese que he dejado para la muestra. Selecciono todo esto de aquí, que es el silencio, perdona, el tiempo que he estado sin hablar, delante del micrófono, selecciono el trozo, nos vamos a Efecto, y nos vamos a Reducción de ruido, obtener perfil de ruido, ¿vale? Ya lo tenemos. Ahora Editar, ¿vale? Seleccionar todo, toda la pista, nos vamos al mismo Efecto. Efecto, Reducción de ruido. Y aquí le vais a aceptar, hace el proceso de reducción de ruido, dependiendo del tamaño del audio, pues tardará más o menos. Y ya lo tenemos, ¿vale? Ya nos ha quitado ese ruido de fondo. Ahora vamos a un filtro que se llama Compresor, volváis a lo mismo, Efecto, buscáis Compresor. No tocáis ningún parámetro, no hace falta, tal cual está. Si tenéis otros parámetros, pues ponéis lo que veis, pero creo que son los que aparecen por defecto, ¿vale? Y le damos a Aceptar. Esperamos también a que se aplique el filtro, y vamos a por el siguiente. Ahora vamos a un filtro que se llama Curvas, no recuerdo mal, Filtro, Filtrar Curva. Nos aparece este mensaje, no pasa nada, le dais a Aceptar. Pulsamos Administrar, Valores predefinidos, y vamos a realzar los graves, ¿vale? Para que un poco, pues haga esa profundidad de voz más, como más grave. Si sois mujer, pues, si sois mujer, que hablo fantástico. Si eres mujer o lo que sea, pues igual este paso te lo puedes obviar, eso ya depende de ti, ¿vale? Pero bueno, yo no lo pondría. Como mi voz es más o menos grave, si pongo estos decibelios, 9 decibelios que viene por defecto, es mucho, ¿vale? Si le dais a Vista Previa... Hola amigos y desconocidos, soy Paco Conca, en esta ocasión... Vale, hace como un pequeño trocito de muestra. Yo voy a bajar un poco, porque a mí no me gusta ese realce tan potente. Si tenéis una voz un poco más aguda, pues lo podéis subir, y si es más grave, pues más bajo. Podéis un poco jugar con esto. Pero bueno, entre 3 y 9 suele ser lo aceptable, ¿vale? Y le damos a Aceptar. Lo mismo. Esperamos a que se aplique el filtro. Vamos a aplicar otro filtro que se llama Limitador. Efecto, está aquí, Limitador. A ver, creo que se me había ido. Efecto, Limitador, sí. Vale, seleccionamos Limitador fuerte. Directamente con los parámetros por defecto que aparecen. Y le damos a Aceptar. Esperamos a que se realice este efecto. Ya lo tenemos. Vale, y por defecto... Ay, por defecto. Y por último, le vamos a dar el filtro Normalizar. ¿Vale? Que lo que hace es que ajusta un poco todo el sonido, que se quede como más compacto, sube un poco el volumen. Y evita las distorsiones de los picos, ¿vale? Los picos que hay sobre todo por arriba de excesivo volumen. Vale, no lo elimina. ¿Dónde estamos? Efecto, filtro Normalizar. ¿Qué pesado es esto? A ver, selección, seleccionar todo. Efecto. Normalizar. Ponéis menos un decibelio, que creo que también aparece por defecto. Le damos a Aceptar. ¿Veis? La onda como que ha subido. Pero nunca ha llegado los picos de aquí por uno, ¿vale? Porque si no, la voz estaría bastante distorsionada. Vale, ya tenemos mejorado el audio, nuestra voz. Pues vamos a exportarlo a Archivo. Exportar. Exportar como WAP. Yo le he llamado Prueba Edición. Le digo que sí. Bueno, esto es porque ya lo había grabado antes, ¿vale? Que había hecho la prueba antes de grabarlo. Aceptar. Vale, le dais otro nombre. Vale, pues ya tenemos esto hecho. Vale, pues ahora lo único que tenemos que hacer es importar el audio que acabamos de editar. Importar multimedia. Prueba Edición. Me lo traigo aquí. Lo tengo aquí. Y lo voy a arrastrar a una nueva pista. La vamos a poner al principio del todo, ¿vale? Para que quede sincronizado. Que queda ahí. Vale, ahora lo que vamos a hacer es ver la diferencia, ¿vale? Voy a silenciar la pista de audio superior, que es la que es editada, y vamos a escuchar la original. Tal cual está grabada directa del micrófono. Aprovecho para recordaros que os suscribáis al canal. Tenéis un montón de videotutoriales subidos, de fotografía, edición, sobre todo con Photoshop, fotomontajes, etc. Y también, vale, ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a poner silencio la original. Voy a ponerla editada. Si tenéis cascos os lo ponéis, porque lo podéis apreciar mejor la diferencia. Vale, vamos a verla editada. Aprovecho para recordaros que os suscribáis al canal. Tenéis un montón de videotutoriales subidos, de fotografía, edición, sobre todo con Photoshop, fotomontajes, etc. Y también recordaros que tenéis... Bueno, como habéis podido comprobar, mejoramos bastante lo que es el sonido de nuestra voz. Tiene más profundidad, es más grave, tiene un poquito más de volumen, más cuerpo. Nada, yo creo que este paso es muy importante para mejorar vuestros vídeos. Si os ha gustado este tutorial y os ha servido de utilidad, pues os suscribís al canal si no lo habéis hecho todavía. Le dais a la campanita, como os he comentado antes, para que YouTube recuerde que voy subiendo vídeos tutoriales nuevos. Bueno, en la descripción os dejaré el enlace a Audacity para que os lo podáis descargar si no lo tenéis todavía o si no lo buscáis por internet. Y qué más cositas, nada más. Nos vemos en el siguiente tutorial. Disfrutar de la fotografía, de la edición y ser felices.